Maravilloso, bueno, estoy con algunos problemitas, me estoy acomodando la columna Eso te pasa porque faltaste No, mentira, estoy bien, pero nunca estaría de más, eh, nunca estaría de más un poco de yoga Vamos a llegar un día en que lo logre Vamos a llegar, ya vamos a llegar Buen día, María Cristina Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por poder participar en tu micro Mirá, sí, estamos bien, estamos nuevamente para comenzar a trabajar la flexibilidad en todo nuestro cuerpo Y hoy se me ocurrió trabajar la flexibilidad específicamente en la columna En la columna Ya que venimos de las vacaciones, algunos han tenido lugares donde en los spas han dado yoga, playas han dado yoga o han hecho yoga en su casa Pero es bueno retomar, porque siempre decimos cuando una persona lo practica, lo primero que te dice al terminar Hay movimientos de mi columna que en el día nunca los hago, ¿sí? Porque en realidad nos automatizamos, esto está dedicado a trabajar específicamente eso Entonces Selena nos va a mostrar, si vos querés comenzar Selena Bienvenida Selena a nuestro programa para mostrarnos yoga Vamos a hacer un balanceo hacia adelante y hacia atrás Donde vamos a mostrar la flexibilidad de la columna, la fuerza y la tonificación en los músculos de los brazos Para lograr un estiramiento anterior, que sería la postura de la cobra Si vos ves esa postura, vos te ubicas dentro de tu columna, te das cuenta que no siempre también todos la pueden trabajar en su 100% de flexibilidad Pero para cada uno de los practicantes siempre hay una manera de que no se queden tendidos en la colchoneta Esperando que pueda participar en la clase O sea, todo esto es importante que la gente lo sepa Tanto el alumno como aquella persona que quiere hacer un estudio, un instructorado Como para trabajar en su casa y tener una salida laboral Que realmente no escape a todos los beneficios y a las contraindicaciones que tienen las posturas Entonces nosotros vamos a mostrar, ahora si vos querés Selena una media cobra Porque vamos a reemplazar la postura que dimos en el piso con la columna hacia atrás Entonces esto me va a trabajar también la columna Sobre todo si yo tengo problemas en la zona abdominal O alguna mamá, futura mamá, que no puede estar boca abajo Va a cumplir con la misma vitalidad, el mismo beneficio que si lo hiciéramos boca abajo Ahora si ya podés descansar Parece simple pero no es Parece simple pero no es Hay toda una ejecución de llegada a este tipo de posturas Entonces, bueno, por ejemplo yo te quiero contar también que Selena a sus 18 años ya es egresada de la academia Ya es instructora ¿Y a qué edad arrancó? Y a los 17 porque es un año lectivo Empezamos en marzo y terminamos en diciembre Entonces también yo quiero aprovechar tu espacio, tu buena voluntad también Y disposición de todos estos dos años que venimos mostrando el yoga Desmitificando muchas cosas que en realidad estamos actualizándonos en este occidente En esta sociedad Con todo esto que está científicamente probado para trabajar Vamos a tratar de venir todos los micros trayendo una postura para realmente mostrarla Perfecto Todos estos beneficios que te cuento y contraindicaciones Lo vamos mostrando en el curso a través del año O sea, todos aquellos que quieran venir a aprender ¿Este curso puede arrancar, arrancar? El curso, sí, arranca el 31 de marzo 31 de marzo 31 de marzo, sobre todo, viste que esto se ve mucho en el interior Hay mucha gente en el interior que viene Desde Reconquista para abajo Hace 15 años Estamos formando con mi hijo Que es licenciado en educación física Cristian Hammerly Estamos formando Con resultados muy buenos Y con unos grupos maravillosos Así que bueno, quiero que este año también sea como todos los demás Que vengan Tanto sea profesores de educación física Personas que practican Aquellos que no tienen conocimiento Pero que les ha interesado al respecto Seguro Va a quedar en nuestra producción Pero podés decirnos el número telefónico Sí, sí, 0342-453-2489 Perfecto Ese sería el número para llamar Y si quieren acercarse a la academia Sarmiento 4252 Barrio Candioti Muy bien, María Cristina Bueno, nos vemos Muchas gracias Selena, muchas gracias Y nos encanta esta posibilidad Que tenemos de mostrar Mostrar en acción En este caso a Selena Pero seguramente van a desfilar por aquí Ya tenemos dos o tres chicas Que van a poder venir Claro Porque a veces A veces el horario se complica Porque trabajan Gracias a vos Gracias a todos Bueno